RIS, R-I-S, así se escribe el resumen informativo semanal de InfoCifrasTV.com, Premio Municipal de Periodismo Digital, año 2019, 2020, 2021 y 2022. Este lunes en RIS tenemos un invitado muy especial, se trata del candidato presidencial Manuel Isidro Molina. Con Manuel Isidro Molina estarán conversando Rosa Colmenares, Rosángel Salazar y Víctor Manuel García Hidalgo, editor de InfoCifrasTV.com. Manuel Isidro Molina es presidente del Colegio Nacional de Periodistas y candidato presidencial independiente, es el invitado de RIS este lunes a partir de las 12, no te lo puedes perder, por la señal de Gigante en las redes InfoCifrasTV.com y el canal de videos InfoTV en YouTube. Este lunes a partir de las 12, RIS, R-I-S, el resumen informativo semanal de InfoCifrasTV.com. Hola, 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 ¿cómo están amigas, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenido. Me imagino que por la hora, a las 12 de mi día, en Caracas, Venezuela, aún no han almorzado. Por eso les vamos a desear, buen provecho. ¿Cómo está esa gente de Instagram que siempre nos sigue a través de RIS? El resumen informativo semanal de InfoCifrasTV.com. Nosotros ya estamos conectados en Instagram, vamos a saludar a Rosa Colmenares, se ha unido en la transmisión, bueno, breve. Rosángel ya está también acá en el programa. Hola, Rosángel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás tú? Hola a todos. Bueno, feliz de estar un día más aquí en RIS y traerles la mejor información de espectáculo y todo lo que tiene que ver con entretenimiento para todas las personas que nos están viendo. Buenísimo. Estamos esperando por el doctor Manuel Isidro Molina. Manuel Isidro Molina es periodista, presidente del Colegio Nacional de Periodistas. Además, es candidato presidencial independiente. Con él vamos a estar conversando y sobre todo para que nos explique por qué votar por Manuel Isidro y no por María Corina, por ejemplo. O por, quién sé yo, qué otro. O por Manuel Rosales o por Enrique Capriles Radote. Él tendrá sus razones, él las explicará. Él sabrá por qué se lanzó. Y bueno, estaremos pues atentos a todo lo que nos diga el candidato presidencial, Isidro Molina. Nosotros vamos a estar en Instagram. Ya vamos a ir arrancando con nuestro programa. Y bueno, ya arrancamos. Ya estamos conectados. Ya hay gente saludándonos. Rosa Sarmiento, 88, se ha unido a la transmisión también en Instagram. Hola, Rosa, ¿cómo estás? Oye, hay muchas rosas conectadas ya. Este es el programa de las rosas, dos rosas y dos pinas. Ahora son varias más porque Rosa Sarmiento también a través de Instagram se ha incorporado al programa. Esto se le iba a preguntar yo al candidato Manuel Isidro Molina. Porque el fin de semana nos vimos sorprendidos con unas declaraciones del expresidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump. En Carolina del Norte. Donald Trump, este... Fíjense ustedes, fíjense ustedes lo que dijo Donald Trump. Yo se los voy a poner y después pueden hacer un comentario rápido. Vamos a ver el Kevin, por favor, el señor Kevin. ¿Venezuela, por favor, por favor, Kevin? Repite. En este país Palabras textuales del señor, bueno, del señor no, de este delincuente llamado Donald Trump Donald Trump tiene 37 acusaciones federales En el gobierno de los Estados Unidos, en el estado de los Estados Unidos Y además es un hombre que ha declarado en quiebra En dos oportunidades, su inmensa fortuna Y ha hecho, bueno, de esa fortuna lo que le ha dado la gana Estafando a los norteamericanos Si los norteamericanos decidieron que ese fuera su presidente Esos son los norteamericanos Ahora, nosotros en Venezuela rechazamos estas prácticas Minesterosas de malandro De malandros políticos De malandros empresarios Que de una u otra manera querían ponerle la mano al petróleo Y para eso estaban utilizando Al poder de los Estados Unidos La política norteamericana Por eso era que muchos pretendían que invadieran Los marines y las tropas armadas de los Estados Unidos A este país llamado Venezuela Que lo invadieran Y para ponerle la mano al petróleo Ahí lo acaba de confesar el señor Donald Trump En esas declaraciones Estaba a punto de colapsar Venezuela Él dice Que Imagínense ustedes Si le hubiesen puesto la mano a Venezuela Con todo ese petróleo que tiene Venezuela Y Ahora los Estados Unidos están comprándole Petróleo a Venezuela Bueno Esto Esto es una declaración Es que hay que analizarla a fondo Yo pensaba hacerlo con el candidato Manuel Isidro Molina Pero bueno Me imagino que debe estar teniendo problemas Porque No se ha conectado todavía Pero aprovecho de adelantar el tema Rosángel Este Porque de verdad que Este señor es un caradura Este señor es un malandro Si Y quienes lo acompañaban aquí en Venezuela En esa propuesta Son igualitos de malandro Igualitos de caradura Y definitivamente No quieren a Venezuela Esa era la propuesta del señor Juan Y de Y de Leopoldito Leopoldito López La tesis de invadir a Venezuela Regalarle petróleo a los americanos Y por qué Si ese petróleo es nuestro Si es de todos los venezolanos Por ahí anda ahora La joven María Corina Machado En una tesis similar Queriendo vender PDVSA Ya Ya no es que invada Ahora es que vendan PDVSA Las acciones de PDVSA Y lo están disfrazando De una manera distinta Porque en estos días Vía a su jefe De gabinete económico A su jefe de campaña Diciendo que bueno Lo que se trataba Era de comprar deuda Por acciones de PDVSA No, menos lo mismo Pero bueno Si PDVSA es de todos los venezolanos De esa De PDVSA Quebrada Robada Saqueada Por el Estado Por el gobierno Del presidente Nicolás Maduro Y por el gobierno De Hugo Chávez De ahí le llegan Las bolsitas CLAC Bueno A miles de hogares Venezolanos De los menores recursos Imagínense ustedes El día de mañana Si no tuviésemos PDVSA Bueno No me quiero ni imaginar ¿Tienes algo que agrega Rosa en el Aisto Mientras yo saludo A Sí A Jota Qué increíble la problemática Nada Lo único que iba a agregar Es increíble la problemática En cuanto a la gasolina Y cómo A pesar de que nosotros Tenemos a PDVSA Imagínate Si ahorita tenemos El problema de la gasolina ¿Cómo sería el día de mañana? Si nos quedamos Sin esta empresa Que es la que surte La gasolina El petróleo Y todos estos gases Que son tan importantes Para Venezuela Y Con respecto a Trump Bueno Trump ya ha tenido Bastantes polémicas No solamente en este momento Sino ya desde el instante Que fue presidente Porque Él tenía una polémica En cuanto a que Él no aceptaba A los inmigrantes Que Bueno Vivían en Estados Unidos Además de que También En el campo Del entretenimiento Él fue presidente Durante muchos años De la organización Este Mis Universo Y Y bueno Y todas estas problemáticas Suman A lo que es El rechazo a Trump No solamente de manera internacional Sino ya Desde El mismo Estados Unidos Desde la misma población Estados Unidos Bueno Vamos a darle la más cordial Bienvenida Al candidato presidencial Manuel Isidro Molina Presidente Expresidente Bienvenido Y vamos a incorporar También a Rosa Colmenare Que ya la estoy viendo Aquí en pantalla Hola Rosa Hola ¿Cómo están? Hola Rosa Hola Feliz tarde ¿Cómo están? Rosángel, Víctor Nuestro invitado esta tarde Profesor Manuel Isidro Saludos Saludos ¿Cómo están? Ya, ya logré la conexión Muy bien Bienvenido Bienvenido Nos gustaría saber tu opinión Estamos comentando Acerca De las declaraciones Que acaba de dar Este malandro Norteamericano Que llaman Donald Trump Con relación Al Al petróleo venezolano Y sobre todo Que Habían venezolanos En esta tesis En la tesis De invadir a Venezuela Para ponerle la mano Al petróleo Bueno Tú sabes que Bien bueno que tú Bien bueno que tú Días que Donald Trump Es un malandro Que eso es lo que es Y La propia característica De Donald Trump Que refleja La calidad De la dirigencia Política opositora Que se pegó con él En un plan absurdo Que incluyó bloqueo Que incluyó amenaza De invasión Y que sí estaba En la mesa De la Casa Blanca Y del Comando Sur La invasión a Venezuela Entonces Quienes pidieron Esta invasión Y quienes pidieron Este bloqueo Económico Financiero Contra a Venezuela Son cómplices De la destrucción Nacional Como yo lo he llamado Aparte Porque entonces Vienen a chantajear ¿No? Ellos esconden Su reputabilidad Yo estoy de acuerdo Y como partidario De la persecución penal De los delincuentes De la corrupción Que han tatiado A Venezuela Sin importar El color político Pero Esto De Trump Revela Como algunos Mal venezolanos Se conectaron Con una maniobra Internacional Con lo peor Con lo peor De América Latina Lo peor De la derecha Norteamericana Y el belicismo Intervencionista De los Estados Unidos Nosotros hemos Condenado esto Firmemente Y a propósito De las declaraciones De Trump Condenamos Con la mayor firmeza En defensa De nuestra integridad Territorial Independencia Soberanía Nacional Porque Venezuela En su partida De nacimiento Tiene la condición De país Anticolonial Antiimperialista Libertario Y latinoamericanista Independientemente De la visión Contemporana Independientemente De la libertad Política Ideológica Y religiosa Y toda la que tú quieras De manera Que Volvemos A rechazar Estas pretensiones Del delincuente Donald Trump Y todo Lo que le hicieron Coro En el futuro De América Latina Esto es Sumamente delicado Porque es una Nueva revelación Recuerda que Varios Funcionarios Del entorno De Trump Tanto De la seguridad Nacional De 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 Estados Unidos Como del Pentágono Habían revelado Que ellos Estaban realizando La posibilidad De la Y Nosotros Siempre Nosotros 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 Estuvieron Al gobierno Ladrón Irresponsable Y abusador Del poder De Nicolás Maduro Y del PSV Es que Tenerlo Claro Porque hay Un chantaje Si tú Te opones A esa Política De un Gobierno Como el De Trump O ahora Al gobierno De Joe Biden Que sigue Los pasos Y no termina De abrir Una Política Distinta Entonces Te dicen Te chantajean Diciendo Que tú Estás Defendiendo Al gobierno Y ellos Saben Que uno No defiende El gobierno Corrupto Y autoritario Abustador Del poder Del PSV Y de Nicolás Maduro Un gobierno Fracasado Que la gente Rechaza Pero Como todas las Encuestas lo indican Este rechazo Es compartido Por el 90% De la población Y le cae Y le cae También A estos Cómplices De la Destrucción Nacional Que es Lo que no Quiere Reconocer De manera Que creo Que el pueblo Venezolano Está claro En esta Materia Nuestra Independencia Y soberanía Nacional Es Un interés Estratégico Histórico Del pueblo Venezolano Y de la República Bolivariana De Venezuela De Venezuela Desde su Nacimiento Y de Venezuela Hacia el futuro Esto es Inquebrantable Esto es Invariable De manera Que lo que se le dan De yo no fui Después de haber cometido Todas las Propelías Que cometieron A nivel Nacional Y a nivel Internacional El pueblo Le está pasando Factura Ellos hacen La política Del gobierno Igualito El gobierno Y de la oposición Y estos Opositores Irresponsables También Hacen la política Yo no fui En el sentido De que dicen Que toda la culpa Es del gobierno Y que ellos No han roto Un plato Bueno Elisidro Yo te escuchaba Con mucho interés Con mucha atención Al igual Saluda a la gente De Instagram Tenemos conectado En Instagram Más de Más de 13 mil Personas Ya Bueno Saludo Y mira Mi agradecimiento Tocayo Por esta invitación A Infocifras TV Y a este programa Meridiano Realmente de alta audiencia Y es una gran oportunidad Para que conversemos Sobre temas Trascendentes Que cada día más La gente está tomando En cuenta Mira Yo creo que están Están pelados Como usted dice popularmente En los dos bandos Cómplices de la institución nacional Que creen Que el pueblo venezolano No le interesan Los temas serios Y pretenden abordar Los temas nacionales La 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 Tragedia histórica Que estamos viviendo Y la Y la próxima campaña electoral Presidencial Hacia el 2024 Con el tintineo La trampa La guerra sucia Y las manipulaciones Del mercadeo De la política Hoy en día La población venezolana Con todo lo que hemos Empreintentado Hoy Hoy sin gasolina Sin servicio de salud Empobretido Por un día Pulveritado Etcétera Etcétera Está exigiendo Un cambio verdadero Y este cambio verdadero Tiene que ser discutido Democráticamente Y los medios de comunicación Infocifra TV Entre ellos Y toda la plataforma Que tú Como editor Tienen un rol Principalísimo En la En la dinámica plural Diverta Y polémica Sobre los grandes temas Nacionales Yo saludo mucho A la audiencia De esta entrevista Hoy De la experiencia Y los aprendizajes En el exterior Y vienen Con nuevos brigos Y más capacidades A meterle el hombro A Venezuela Que está casi destruida Por estos insensatos Que han estado Estrujando al país Con su irresponsabilidad Su corruptela Y su ánimo violento Tanto desde el abuso De poder gubernamental Como desde el violentismo Golpista Irresponsable Incendiario De algunos sectores RIS RIS Así se escribe El resumen informativo Semanal De Infocifras TV Punto com Premio municipal De periodismo digital Año dos mil diecinueve Dos mil veinte Dos mil veintiuno Y dos mil veintidós Este lunes En RIS Tenemos un invitado Muy especial Se trata del candidato Presidencial Manuel Isidro Molina Con Manuel Isidro Molina Estarán conversando Rosa Colmenares Rosángel Salazar Y Víctor Manuel García Hidalgo Editor de Infocifras TV Punto com Manuel Isidro Molina Es presidente Del Colegio Nacional De Periodistas Y candidato Presidencial Independiente Es el invitado De RIS Este lunes A partir de las doce No te lo puedes perder Por la señal De Gigante En las redes Infocifras TV Punto com Y el canal De videos Info TV En Youtube Este lunes A partir de las doce RIS 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 El resumen Informativo Semanal De Infocifras TV Punto com RIS Música No te lo puedes perder